¡Colombia! Dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras Te quiero y no me he dado por vencido Algún día volveré por tu cariño Te quiero y no me creas arrepentido Porque mi gran amor no tiene olvido No me importa que vayas donde vayas No me importa que trates de perderte Yo te encuentro mujer hasta en la muerte Más allá de la pena y el dolor Me voy por el camino de la noche Dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras ¡Qué triste! No me importa que vayas donde vayas No me importa que trates de perderte Yo te encuentro mujer hasta en la muerte Más allá de la pena y el dolor Me voy por el camino de la noche Dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras Yo te encuentro mucho Yo te encuentro mucho Y nadaé Más allá de mi viajo Te encuentro mucho Yo te encuentro mucho Y yo te encuentro mucho